¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de E.R. Meridiano! Por E.N. Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han acontecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Hoy estoy solo. Ustedes saben que el general Freddy Sandoval tiene responsabilidad de lunes a miércoles y que luego me acompaña el profesor Leo Viedo. Pero en el día de hoy, el profesor Leo Viedo, por razones ajenas a su voluntad, temas familiares, no va a poder estar con nosotros. Pero yo tengo la responsabilidad, llueva, truena y uventé, de compartir con ustedes esta obra de informaciones, comentarios y análisis. Miren, el PRM tiene una capacidad impresionante de hacerse daño, de hacerse daño. Cada semana hay un escándalo. La semana pasada fue el tema de la gente que apareció obligando y amenazando a los empleados de que tenían que ir a las actividades del PRM si no iban a ser cancelados. De por sí, hay denuncias de que una cantidad importantemente grande de empleados han sido cancelados. Muchos porque no obstemperaron el llamado de ir a las actividades y otros porque no pertenecen al PRM, no quisieron inscribir en el PRM. Posteriormente aparece un león, creo que en Asua, Barahona, una provincia de esas, donde humilla, se burla del hambre del pobre y los pone a bocear cuatro años más. Luis Abinadero, si no, no hay comida para ellos. Algo imperdonable, inconcebible, que yo quiero pensar. Que ya el gobierno ha hecho algo contra esos leones que tienen una forma vulgar de hacer política. Yo creo que tanto a los que aparecieron amenazando a los empleados de que tenían que ir a las actividades del PRM si no se iba a hacer una lista para cancelarlos, como el león que estuvo burlándose del hambre de los pobres de esa provincia. Yo me imagino que ya no pertenecen al PRM. Pero bueno, esta semana surge otro escándalo. Y es que el ministro del Mido Ambiente, Miguel Seara Hatton, dijo que a su llegada a ese ministerio encontró una nómina, una nominilla, de unos 600 empleados que pertenecían a un periodista. Vamos a ver las declaraciones que da ese Arajato. Dentro del ministerio. ¿Cómo es la nómina? Desenrólleme ese rollo. ¿Cómo es la cuestión? Bueno, gente que tenía una asignada. O sea, yo pregunté, bueno, fulano de tal, un periodista. ¿Por qué este señor tiene un millón y pico, un millón y quinientos mil, algo así, pesos asignados? ¿Mensualmente? Él pagaba con gente que tenía desde 15, 20, 30 hasta 100 mil pesos. O sea, un periodista dominicano. ¿Importante? Sí, conocido. ¿De nombre, de renombre? Habla todos los domingos en la televisión. Ajá, un periodista. ¿Pues tiene para pagar aviones, para pagar muchos viajes? Un periodista tenía en el Ministerio del Medio Ambiente una nómina de gente y el ministerio se lo pagaba. ¿Desde cuándo estuvo el ministerio pagando? No, no, bueno, yo llegué y lo encontré y dije, no, esta persona no, paren eso. ¿Y cuál es el concepto, el criterio? No, era una nómina que había ahí para esa persona y que... Pero cuando se dice una nómina, se supone que... Una nómina quiere decir que esa persona tenía una asignada, un millón y pico de personas... ¿Un millón y pico de pesos? De pesos, perdón, de pesos para un grupo de personas. ¿Y esas personas que no trabajan? ¿Quiénes son estas personas? Ajá. ¿No? Y no los encontré y dije, no, no, no. ¿Y esas personas trabajaban para él o para el ministerio? No, para él. ¿Para él? ¿Para él? Para él, sí. Es que uno no entiende. Y eso estaba, esa nómina figuraba en la nómina pública del ministerio. Si yo entraba a la nómina... Si yo entro hoy, a la nómina de ministerio. Nominal, creo que era en la nómina de nominales. ¿Qué significa eso? Bueno, que no era personal fijo, sino que era personal nominal. Móvil. ¿Y ese personal nominal ya estaba transparentado? O sea, si... Bueno, nosotros, mira, mira, por ejemplo, nosotros fuimos a... ahora mismo se hizo la evaluación de personal, ¿no? Ok. ¿Qué pasa? Que el periodista Guillermo Gómez entendió que esa declaración, esa denuncia, era a él. Y entonces, llamó a hoy mismo la Super 7. Y lo mínimo que le dijo fue sinvergüenza a Miguel Ciaranato. Vamos a ver esas declaraciones. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha revolteado las avispas al denunciar que en la gestión de Orlando Jorge Mera en la entidad, un periodista cobraba un millón de pesos y que tenía cobrando a 600 personas fantasmas. El periodista en cuestión, Guillermo Gómez de Aeromundo, le salió al frente. Oigan lo peor. Me menciona porque ese irresponsable no dijo mi nombre, porque es cobarde también. Me menciona diciendo que hay una nómina que tiene un periodista. No es verdad. Yo no estoy en nómina de ningún ministerio en este gobierno. ¿Qué es mi gobierno? Y además, esa persona, le dije que la nombrara. Me mencionan a mí porque le dije, apoya a toda esa gente pobre, con sueldo de una nómina de 10 mil pesos. Guillermo Gómez precisó que Miguel Seara Hatton, además de ser un cobarde, lo primero que hizo al llegar a Medio Ambiente fue echar por el suelo el trabajo del asesinado Orlando Jorge Mera y cancelar a muchos perremeístas. Ahora, este Miguel Seara Hatton parece que quiere también asesinar moralmente a Orlando Jorge Mera. Y nosotros, todos ustedes saben que para nosotros Orlando es más que un hijo que me lo dejó Salvador y a Cela. Ahora voy a decir que esta sinvergüenza de Miguel Seara Hatton, este irresponsable, debió haber mencionado mi nombre. Según Seara Hatton, aparte del millón de pesos que alegadamente Guillermo Gómez cobraba en Medio Ambiente, tenía 600 personas cobrando en el organismo sin trabajar. Las declaraciones de Seara Hatton encontraron eco en el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien lo catalogó de teórico, sin una hoja de servicio que merezca respeto o admiración. Mire, aquí están varios. Primero que hay que decir que eso ha armado un avispero del carajo en el PRM. Prácticamente el PRM, la dirigencia de diputados y diferentes dirigentes de la jerarquía, de los medios, de abajo, todos le han entrado a Miguel Seara Hatton. Aquí tengo alguno de los tweets que colgó Alfredo Pacheco. Dice aquí, considero irresponsables las declaraciones de Seara Hatton. Es que con algo hay que tapar el ruido de la ineficiencia y su falta de gerencia del ministerio. Es que la teoría es una cosa y la práctica una muy diferente. Otro dice, cuando revisamos su equipo de colaboradores no se encuentra un PRMista y los que están en el medio ambiente recibiendo todo, están recibiendo todo el maltrato injustificado. Otro dice, Orlando y su familia han aportado al país en diversas áreas. Su honor es la prueba de balas. Esa prueba de balas. Pero como usted nunca ha sido compañero, no tendrá humildad de reconocerlo. Y el último, usted, Seara Hatton, es un teórico sin una hoja de servicio que merezca respeto o admiración. Abusador, entrándole a galleta a quien no pueda defenderse. El momento suyo llegará. Bueno, y ahí está Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, un importante dirigente del PRM, miembro del Comité Político, pero también habló la secretaria general, Carolina Mejía, quien dijo que las declaraciones de Seara Hatton son desafortunadas. Y por ahí hay una retajila de declaraciones. Incluso en el día de ayer, Guillermo Gómez dijo en hoy mismo que dirigentes como el presidente del PRM, Paliza, José Ignacio Paliza, y el secretario de Organización de Línea Ascensión, quien además es ministro de Obras Públicas, no quieren saber de él, que todos los aborrecen, que prácticamente esa es una imposición del presidente de la República. Miren, evidentemente, que este enfrentamiento es una réplica de lo que siempre hace el PRM cuando está en el poder. Se hace un harakiri. Ellos mismos se encargan con los enfrentamientos innecesarios, estúpidos, de crear un desorden. Que luego, ese desorden en el partido se manifiesta en el gobierno, en la parte institucional y en la parte económica. Pero, si se haga Hatton, es incompetente, a mí eso me tiene que hacer sin cuidado. El presidente es que lo quite, si es incompetente. El presidente tiene la capacidad de quitar a todo el que no esté resolviendo, el que no esté haciendo su trabajo. Ahora, lo que sí a mí me preocupa es cómo los dirigentes del PRM le han dado de esos layos a la denuncia que ha hecho Miguel Seara Hatton. Que Guillermo Gómez, en sus declaraciones, él ratifica como cierto lo que dijo Guillermo Gómez. Lo que dijo Seara Hatton en el sentido de que había una nominilla de unos 600 empleados unas 600 botellas. Y eso es corrupción. A los PRMistas no le importa eso. Quieren hacer un bulto, quieren desviar la intención con que, supuestamente Seara Hatton es un incompetente. Que yo estoy de acuerdo, no ha dado pie en con bola en el Ministerio del Medio Ambiente. Pero ese no es el tema. Porque la corrupción debe ser castigada. Pero aparte de eso, ya que al presidente le gusta tanto el Google, yo voy a recordar estas palabras. Primero, si usted busca por Google, verá a Guillermo Gómez criticando las botellas del PLD. Parece que si son del PRM no importa. Del PLD sí, es un pecado. Es corrupción. Usted puede encontrar en Google a Pacheco criticando las botellas del PRD. Usted puede buscar a Ignacio Paliza criticando las botellas del PLD. De manera muy particular me detengo aquí para lo del presidente Luis Sabinacer. yo recuerdo como ahora clarito, una o dos semanas antes de las elecciones, que el presidente de la república fue a un programa de televisión y le preguntaron, le preguntaron, o mejor dicho, luego de él de él haber hecho la promesa de que iba a incrementar el salario de los policías a 500 dólares. Bueno, pues los periodistas que estaban ahí acuciosos, profesionales de larga data, digamos que la crema innata de la comunicación le preguntaron, pero, presidente, usted acaba de decir que aquí hay un problema de nómina, un gobierno abultado, pero que además hay un déficit y que además el país está altamente endeudado. y el presidente le respondió, no, aquí no hay que coger prestado, esa es una responsabilidad del PLD. Aquí, eliminando las botellas, eliminando la corrupción y eliminando instituciones que ya no sirven para nada, aquí se puede dignificar el salario de los policías, del empleado público y no hay que coger prestado, incluso tendremos un ahorro, porque el dispendio del PLD con las nóminas, la botella, la corrupción y los préstamos es que tiene este país en bancarrota. Resultado, una vez el PRM está en el poder. Bueno, la nómina ahora tiene casi 100.000 empleados más, 100.000 empleados más, el gobierno ha tomado casi 30.000 millones de pesos, 30.000 millones de dólares, lo que no cogió el PLD en 20 años. Pero, además, hoy mismo salió una anomalía que se determinó en auditoría en el plan social que controla Tony Peña que entregó 32 millones y pico de pesos así como si fuera una galletita. ¿Qué quiero decir? Me preocupa que a los PRMistas lo único que les preocupe sea la supuesta ineficiencia que yo estoy de acuerdo de Miguel Charajato pero no le preocupa el escándalo que se ha destapado con esos 600 600 empleados que le están contando una cantidad X de dinero al gobierno y que Guillermo Gómez de hipócrita tanto que habló de corrupción estaba estimulando la corrupción en medio ambiente yo creo que no vamos por buen camino pero además de eso oiga ¿qué capacidad que tiene el PRM de autoflagelarse el mismo? porque en todo caso y ya en este caso se lo pregunto yo a Miguel Charajato ¿cómo es que en una época política usted se atreve en un año político electoral usted se atreve a a a dar esa licra a la chau usted un león vamos a una pausa que se atreve